Bien amigos, aquí en Boca de Sabana estamos con Javier Uceche, representante de Lexix, la pelota de softball y también de béisbol, también con la gente de la Asociación de Béisbol del Estado Sucre y nuestro amigo Enrique Cortez. Bueno, primeramente con Javier Uceche. Javier, bienvenido una vez más al Estado Sucre, representante de la pelota de softball Lexix, llevando pues este emprendimiento para todos los rincones del Estado Sucre. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, como tú bien lo dijiste, estamos volviendo al Estado Sucre después de unos traspíes, pero aquí estamos, como siempre, brindando un buen producto a un precio excelente, la calidad inmejorable, ya fue aprobada, como ya vieron, las pelotas quedaron igualitas, listas para otro juego. Así que bueno, estamos haciendo este trabajo promocional por el oriente del país, mañana vamos a estar en Casanay y en Cocolán. Y bueno, como le digo, agradeciendo siempre la oportunidad a Dios y a ustedes que estamos aquí presentes. Así es, la promoción de la pelota a través de qué número telefónico para los contactos. Bueno, tienen dos, ¿verdad? Que es el primero representante de la zona, es el señor aquí. Enrique Cortez. Ajá, ¿y su número? Mi número de teléfono es 0424-891-7455. Usted tiene que hacer sus pedidos y bueno, dependiendo la conversación y lo que logremos en la negociación, ahí le daremos un precio muy excelente, porque la pelota Lexi llegó para quedarse, una pelota muy buena. Bueno, como lo dije anteriormente en una entrevista, no compre pelota para un solo juego, compre pelota para dos juegos. Y esta es la pelota Lexi en su presentación, una pelota muy dinámica, una pelota fuerte, una pelota con un diseño de costura muy buena. Y en béisbol la tenemos en diferentes tamaños. Y lo más importante de todo esto, que Lexi está en toda Venezuela, inclusive está en siete países ya. Esta pelota no es nueva, esta pelota es una pelota ya corrida en todos los campos deportivos, por eso recomiendo a Lexi. Tenemos 18 años de haber nacido. Bueno, el señor Javier Lucencio. Ya somos mayor de edad. Y es tanto así que ya la Corporación Criollitos de Venezuela, en diferentes zonas del país, ya se la está llevando como pan caliente. Ya la están usando los campeonatos que están realizando. Y por aquí nos llega, por cierto, una persona nueva que está negociando con nosotros, el señor Álvarez, quien viene de la Asociación de Béisbol del Estado Sucre. Así es, la pelota Lexi aquí en el Estado Sucre. Seguimos con más. ¡Adelante!